¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira Pinky la cerebro demostrando su poder Junto a estos tres palomos que es la que hará caer Botones y Mandy, ahorita vas a ver Con escritores locos no hay libertos que aprender Somos Animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar como nadie puede estar Somos animados, de remate estamos Por eso nos llamamos Animanía Es como es ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.